¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar a criar a Dragon Pabos. Así es, como lo escuchan. Uy, miren, vamos a ver qué nació. Hoy les voy a enseñar a criar a Dragon Pabos, pandilla. No me haya conectado en un buen rato. Uy, uy, uy. Ojalá este, 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 o este sean camaleón. Van a ser los últimos cuatro que vamos a revisar, ¿va? Hay que revisar primero este. Bashura, un pergamino. 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 Precoz, pergamino. Después está, pergamino. Pergamino. Uy, no salió ningún camaleón, verga. Si uno de estos es camaleón, ya fregué con dos millones o tres de camas. Ah, pergamino. Ah, pergamino. Ah, pergamino. Ah, no mames, no me salió ninguno. Hijos de la chingada, pero son machos. A ver, ¿qué árbol traen? Árbol feo. Esto no tiene nada que ver con el video, pandilla. Fíjense, está en ver, es camaleona. O sea, el árbol está más o menos de este. ¿Tú cómo estás? Ah, estos árboles me gustan. Así frutitruppi para meter los camaleones. ¿Y tú qué tienes de árbol? No, no está tan mal tu árbol, eh. A lo mejor te conservo. Y también a ti. Y tus sementales como ustedes. Y a ti también. A ver, vamos a empezar, pandilla. Ahí disculpen por la pequeña introducción que acabo de hacerles aquí. Pero estaba emocionado. Dije, a lo mejor una de esas me sale un camaleón. Es que tengo tan pinche suerte que no manches. Muy bien. Primeramente, pandilla, para no estar interrumpidos, vamos a criar aquí. Necesito explicarle unas cuantas cosas, pandilla. Antes de empezar a criar. ¿Va? Primeramente, vamos a ver qué es un dragopavo, chicos. Un dragopavo es a esta madre donde se vive su vida. Que es como un caballo. Mírenla. Ya todos los conocen. Si has vivido bajo una roca los últimos 10 años, no sabrás qué es un dragopavo. Pero bueno, te da status. Y esto. Lo que nos interesa, pandilla, es esto de aquí. Si se fijan, aquí hay parámetros. Así es, pandilla. Hay parámetros. Como este que es la resistencia. Esto que es la madurez. Esto que es el amor. Aquí te dice las veces que han tenido bebés. Aquí te dice cuánto tiempo llevan fecundando para tener bebés. De hecho, creo que este ya va a tener bebés, si no me equivoco. Y, pues, te sale aquí la experiencia para comerle. Esto es la energía para cada energía. Miren, 3,800. Cada cambio de mapa te consume una energía. Vean. Cada mapa te consume una energía. Y la energía se sube con peces, que la verdad nadie no usa. O con comida. Yo uso mucho los peces, que están muy baratos. Así le das comida. Y cada pez le sube 10 y le va a subir 60. Miren. 60. ¿Vieron? Ahora 30, 60, hasta 68. ¿Ya vieron? Cada comidita, hasta esto le puedo dar. Creo que también cada uno le sube 10. Sí, cualquier cosa que le des le sube 10. Así que, bueno. Ya sabemos que es un Dragon Pavo. Y cómo se le pone energía para que no se te canse. Ahora, deben de saber que todos los Dragon Pavos cuando nacen, vamos a escoger este. Nacen con los parámetros en cero, pandilla. Así es. Nacen con los parámetros en cero. Y vean. Resistencia, madurez y amor. Cero, cero, cero. Para que una montura sea montable, tiene que tener la madurez al cien. O sea, tener todo lo de madurez. Los de generación 1 tienen solamente 1.000 madurez. Los de generación 10 tienen 10.000 madurez. Es decir, los de generación del 2, 3, 4, 5, 6 es lo mismo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Esta es generación 2, tiene 2.000 madurez. ¿Ven? Esta es generación 9. Estos tienen 9.000 madurez. ¿Ya entendieron ese punto? Mientras más grande seas, lógicamente, pues, la madurez subírsela es muy difícil. Ahora, pandilla, ¿cómo le subes la madurez? Un pavo, vamos a empezar con eso. Para subirle la madurez necesitas ir a cercado público, pandilla, donde está la madurez. Que es aquí en Bonta, todos los conocen. O tener un cercado privado y utilizar estos objetos de cría, que son abrevaderos. Y los míos son de potencia 90, que son la mejor potencia que existe. Los de los cercados públicos, si no me equivoco, creo que son potencia 20 o 30. O sea, son muy bajitos. De hecho, vamos a verlos. ¿Va? Para no quedarnos con las dudas. Ahora, si se están preguntando por qué, carijos, estoy hablando con mi voz y no estoy grabándome a mí mismo, les voy a ser muy sinceros. No pensaba grabar video hoy, pero en vez de estar viendo una película para descansar y dormir, decidí compartir con ustedes un poco de conocimiento. Así que, al siguiente video de la segunda parte de esta guía, de Dragopavos, se la subiré saliendo yo. ¿Va? Que van a ser 10 cosas que comúnmente preguntan. Que no... Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Vamos al abre... Ahí está el pendejo. El abrevedor está a la derecha. Miren, aquí está porredora. Ven. ¡Uy! Potencia 15. No manches. No sirven, güey. Los del cercado público. Qué basura, güey. Son de potencia 15. O sea, estos son de potencia 90. Esto es de potencia 50. Esto ya es basura para mí. Ahora imagínense, estos de potencia 15. Bueno, vienes aquí, para que sean maduras, tienes que... Bueno, aquí nos vamos a tardar un chingo. Es mejor un cercado privado, la verdad. Mil veces mejor. Y ahorita están bajando de precios gracias a mis guías. De que les estoy avisando que cada martes de primer mes salen a la venta. Y eso hace que no compren, no compren cercados carísimos. Está bien subirles dos o tres veces su valor. Como miren, el precio de este cercado, ahí creo que no voy a poder. Bueno, ahora, nada que ver, es que no es el sed, ver. Para poner un cercado privado, los agarra, los arrastra, son objetos de cría. Los agarra, los arrastra, miren. Muchos ya lo sabrán, si ven mis videos, seguido crío. Ahora, dara, ya, lo colocas, dara y lo colocas. Por si no sabes poner objetos de crece en un cercado público, digo privado, es así. Ya, dara, ya, ahora te metes. Y vamos a ver qué le falta madurez a los míos. Miren, de aquí les falta madurez a estos ocho, como podrán ver. Tararararán, hay mis bebés. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo este pavo y este pavo hembra? ¿Son lo mismo a subirles madurez aquí arriba? Pues, que uno de ellos no va a subir. Este pavo de aquí no va a subir. Y este pavo de aquí sí. ¿Por qué? Por el parámetro de serenidad. Este estado equilibrado, tu moctura puede incrementar madurez, amor y resistencia. Para que tengas serenidad a la mitad, ni tan enamorado, ni tan enojado, tienes que tenerlo en menos dos mil y entre dos mil. Si se fijan la seriedad, entre, aquí mismo te dice, chicos, menos dos mil y dos mil. Ahora, en el amor es del dos mil y diez mil, y acá es entre menos diez mil y menos dos mil. ¿Me explico? Pero también puedes incrementar madurez teniendo, por ejemplo, este que tiene, ¿dónde está? Este menos mil seiscientos. De hecho, en cuanto tengas el parámetro en menos diez, menos cien, ya puedes incrementar madurez y resistencia, bla, bla, bla. Ahora, vamos a aumentar estos tres, que ya pueden aumentar. Vean, voy a poner estos ejemplos. Vean, seis. Ahora, ¿cómo las expandí? Puedes utilizar emotes para que sea más rápido esto, como el de la arma, el de los aplausos, bla, bla, bla. Para que se muevan más rápido y quieres más rápido, pero a mí me da una pereza. Yo prefiero dejarlos ahí. Miren, más dieciocho, ¿ya vieron? Sí. Vean. Hay unos que es para un paso y otros que son para más pasos, vean. Así hay gente que cría muy rápido. De hecho, esta es la forma correcta de criar. Pero la verdad a mí no me gusta, porque no tengo tiempo de estar haciendo esto. Y siento que los canso más rápido. Yo digo que se muevan naturalmente, vean. Ahora, ¿cuánto llevan? Vamos a revisar. Ahorita en este ratito, vean, subió ciento noventa y ocho, subió doscientos dieciséis, subió ciento noventa y ocho, subió ciento cuarenta y cuatro. Y estos dos no subieron nadita de madurez. ¿Por qué no subieron nadita de madurez? Porque su parámetro está en tres mil setecientos noventa y ocho y en la que está en seis mil trescientos. Ahora, si queremos que estos suban madurez, ¿cómo le hacemos, Virgil? Así, fácil. Vamos a tomar los pavos y regresarlos. Y voy a quitar estos de aquí. Vamos a acariciarlos. Así es, pandilla. Para mover y manipular el parámetro, tienes que usar aporreadoras y acariciadoras. En este momento usaré acariciadoras. Los mejores son estos de Tofu y están muy económicos, los de potencia noventa. Están como en cincuenta mil camas cada uno. Antes estaban en trescientos mil, así que, créanme, están baratos. Los caros son las fulminadoras y las aporreadoras. Valen como doscientos cincuenta mil camas cada uno. Ahora, pones tus acariciadoras y le vamos a pegar, a acariciar, perdón, para que suban su madurez. No les estoy resumiendo nada, ni les estoy cortando pedazos del video, porque tienen que saber que criar es tardado. O sea, deja camas y muy buenas, pero es tardadísimo. Miren, como aquí, necesito que esto lo suban hasta acá. Y si se puede, como ya les subí la resistencia completa, ahorita toco ese tema, que se suban hasta un poquito a menos, a más mil o más mil quinientos. De una vez voy a aprovechar y usar unos de aquí. Por ejemplo, este pavo le falta amor. Necesito acariciarlo para que el menos dos mil trescientos suba a más mil. Lo voy a poner de una vez. Estos dos también les faltan. Si ya están entendiendo, este también le faltan, miren. Los de primera generación suben más rápido que los de última generación. Ahora, pueden estar viendo que tiene unos símbolos. Los acariciadores de pluma que tengo aquí, cinco mil seiscientos a nueve mil. Significa que su energía, una vez lleguen a ceros, ya es basura, ya no valen nada los acariciadores. Los tiras. Anteriormente existía que si le dabas un NPC, creo que diez o veinte inservibles, te daba uno funcionando. Pero eso ya no sirve. A eso me dijeron. Luego lo investigo bien. Ahora, la forma más rápida de criar, pues, es utilizando este tipo de cosas. Que a mí realmente no me gusta mucho. Pero ahorita, como estamos grabando, lo voy a hacer. Y creo que está mal como lo estoy haciendo, ¿eh? Porque hago que se cansen más rápido con estos. A ciencia cierta, no sé bien cuáles son todos los que puedes usar. Porque hay emotes que los hace caminar un paso, hay otros que dos y hay otros que tres. Estos de aquí, si no me equivoco, son de dos y de tres. Y hacen que se cansen más rápido. Pero yo para agilizar el video, lo estoy haciendo de esta forma. ¿Ok? Ya después le subo exactamente cuál. Y miren, no llevamos, yo creo que ni un 20% de lo que es la crianza de pavos. Y ya llevamos ratito, ¿eh? Ahora, vamos a ver si ya subieron. Tienen que tener mucho cuidado cuando hagan esta pandilla. Porque los pavos, comúnmente de primera generación como estos, cuando los tienen aquí, sin que te des cuenta, ya se pasaron a más mil, más dos mil. A veces llega el parámetro hasta la derecha. Por ejemplo, vamos a buscar un pavo que me haya pasado eso. Hasta la derecha que haya llegado. Ya con esto ya van entendiendo un poquito más. Miren, este se me pasó. Sin creerlo de Jibia, nueve mil. No debes de pasarlos hasta la derecha ni hasta la izquierda, pandilla. Porque te vas a tardar más en regresarlos para el otro lado. El parámetro, para que suba resistencia o amor. Y se te va a cansar más rápido. Este es el cansancio. Todos los pavos tienen 240 cansancio. Por cada hora se cubran 10 cansancio. Es decir, duran 24 horas para tener cero cansancio. Por ejemplo, en este ratito que ya están estos caminando, vean. Este ya se cansó 16. Este de acá, este ya se cansó 48. Y este ya se cansó 59. O sea, para que este llegue a cero, tengo que dejarlo 6 horas aquí, aquí o aquí. No importa el lugar en que el cansancio se pierde. De hecho, realmente, si lo dejas aquí donde está en el cercado, también se pierde. Yo dejo muchas veces pavos criando resistencia o amor. Pero ahorita toco ese tema cuando me desconecto, aunque tengan todo el cansancio. Miren, vamos a ver. Menos 500. Bien, en cualquier momento este de menos 500, se va a pasar a más. Y tienes que estar muy atento, porque si se te pasa de más, suelen ser muy complicados volverlo a regresar. El secreto de la crianza rápida, pandilla, es cuando utilices acariciadores o aporreadoras, nunca los dejes y te vayas. O sea, nunca los dejes así y te marches. Porque en cuanto menos te lo esperes, van a subir sus parámetros al máximo. Y es medio molesto, porque gastas más estos objetos de criadas y gastas más su cansancio. Entonces, lo mejor es siempre que los acaricies o los aporries. Entonces, por favor, tienes que estar atento, estar aquí. De hecho, muchas veces ustedes me preguntan, Virgil, ahorita estoy así, además de que no traigo la cuenta principal. Virgil, tú nunca contestas nuestros mensajes. Realmente estoy criando pandilla. O sea, no los contesto porque estoy criando. No estoy criando pavos. A veces dejo la cuenta así y me voy. Regreso en 20, 30 minutos y reviso ya cómo van y hago intercambio de pavos. Miren, ahorita no nos tardamos casi nada. Y vean, ya están en menos 21. Este pavo va a pasar positivo. Yo recomiendo, cuando una vez que los tengas maduro y ya los estés criando, para que tengan bebés, dejarlo máximo a 500 y máximo a menos 500. Y acariciar, subirle resistencia o subirle el amor como lo lleve. Ya que para subir el amor, es lógico, necesitas dragón algas. Por ejemplo, estas son muy económicas, las de cuero de dragocerdo. Están como en 30 mil, 35 mil camas cada una. Una gente tonta las bajó de precios. Varían como 150 mil. Pero pues desde abril, marzo, un inútil las bajó de precio muchísimo y pues ya. Ya no es negocio. Han de ser de los buteros que hacen esa mamada de matar dragocerdo todas las horas. Miren, esto los estoy borrando porque ya tienen cero y ya no sirven de nada. De hecho, es una mensada ponerlos en mercadillo. Porque ya no se te van a vender. A veces cuando están así, también ya los tiro para que no me estorben, comúnmente no los uso. ¿Ya vieron el ratito? O sea, se tardó más de... Este pavo en cualquier momento lo tengo que sacar. Este también ya está en 21. O sea, tienes que ponerte bien atento con los pavos, pandilla, porque son unos engañosos. Y así, pandilla, uno por uno. Comúnmente cuando ando haciendo esto, cuando termino un pavo, por ejemplo, este ya se terminó. Listo. Y este de aquí, vean, a este le falta. A esto le falta. Agarro otro. Me regreso. Aquí en el parámetro busco los que les falta amor y les subo amor. Miren, a este le falta. Listo. Y así creo todos. Pero como ahorita les estoy enseñando, no va a pasar eso, pandilla. ¿Va? Este. ¿Por qué los encierro así? Porque es lo más fácil y más rápido, pandilla. Que poner uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Te vas a tardar como en un cercado público. Ahora, pandilla. Ya subimos, ya aprendimos cómo subir madurez. Cómo subir este... ¿Cómo se llama? Para el amor, la serenidad. Ahora los vamos a aporrear. Tal cual. Esta no tiene nada. Tal cual, pandilla. Le hicimos hace un momento acariciando. Si vemos pavos que queremos subirle madurez, que tengan la derecha, izquierda o resistencia, agarras tus aporreadoras y las colocas, pandilla. Las colocas, las colocas, las colocas. Una por una. Mil veces mejor crear un cercado así. Los cercados que sirven así son mínimo de cuatro monturas. Ojo, los de tres monturas no sirven. A menos que quieras tardarte mucho. Ahora, buscas a los que les falta resistencia o madurez. Vamos a ver. Madurez, creo que no tengo ninguno que le falte. Creo que casi. Vamos a tomar uno de acá. Va, miren, a este le falta. Nomás para el ejemplo. Eres hembra, ¿verdad? ¿Qué árbol tienes? Uy, igual me la voy a quedar. Vean qué hermoso árbol. Le meto un macho camaleón. Lo que les digo. A ver, y ya, busco. ¿A quién le faltan resistencia? Por ejemplo. Aquí, cuando usas esto, todos, vean, lado izquierdo les falta resistencia. Significa que necesito subirle resistencia. Pero hay que ver cómo, como aquí. Este está en menos 10. Bestia. O sea, si ahorita le meto resistencia, el menos 10 va a bajar a cero y ya no se le va a subir nada. Tengo que pegarle tantito. Este está hasta en 2.400. ¿Por qué? Le subí todo el amor. Ahora tengo que subir el resistencia y le tengo que regresarlo. ¿Va? Hay que regresarlo. Este de acá, mírenlo. Aquí ya sube su madurez. Pero como ya tengo todo el amor, necesito 7.500 de amor y de resistencia en la madurez completa. Y un pavo nivel 5 para poderlos cruzar. Ahora vamos a regresarlo. Ahora hay que buscar a quién más le falta. A quién más le falta. Así, miren. Este también le falta. Acá vamos para acá. Y este le falta tantito. No, no. Y así es, pandilla. Así. Esto es lo aburrido de criar. Y así me piden que les regale las camas, pandilla. No a ustedes que me están escuchando. Sino las personas que son vividoras, que les gusta que les regalen todo. ¿Tú crees que vas a regalar tiempo, pandilla? O sea, sabiendo que tardas un chingo y más que nada creando. Como ahorita, al empiezo del video vieron cuántos pavos nacieron. No tuve suerte, no me salió ningún camaleón. Y todo esto se va para el Mr. Bots camaleón. O si quiero, estoy buscando pavos que les falte. Veo que ninguno, eh. Estoy viendo que ninguno. Un ejemplo. Estos les falta, pero primero les voy a subir amor porque ya están para la derecha. Será una incoherencia de mi parte hacer eso. Entonces, miren, como ya ninguno, curiosamente ninguno, eh. Nomás estos dos. Vamos a ver si nacieron los pavos aquí. Uy, todavía no nacen. Hay que regresarlo. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer unas monturas? Se los voy a decir en lo que cambio de mapa, aunque todavía no ha sido el sistema. 48 horas, primera generación. Después de la primera generación, súbele 12 horas. Por favor. Por ejemplo, primera generación. Segunda generación se tarda esto. Tercera generación se tarda esto. Cuarta generación se tarda esto. Quinta generación se tarda esto. Sexta generación. Ay, pendejo. ¡Ey! Todo baboso, Virgil. Uno. Dos. Tres, ya será. Cuatro. Cinco. Sexta. Séptima generación. Octava. Novena generación. Y la generación 10. Se tarda esto. 156 horas. Así es lo que te tardas en que nazcan los pavos. 156 horas es casi una semana. Entre 7 días, 22 horas con 28 minutos. O sea, es realmente 6 días y medio. 6 días con 12 horas. O sea, es tardado. Yo tengo muchos cercados, pandilla, porque me gusta criar rápido. Un ejemplo, los de ella ya se están aporreando. Voy a preparar los que les voy a subir resistencia ahorita, ¿va? Bueno, este ya se va a la chingada. Así soy yo, ¿eh? Ya para no perder tiempo. Los borro, los que ya tiene bien poquito. Porque yo ahorita ya no tengo ni uno, ¿va? Pinche Virgil Bobotas. No me jodas que no tengo. Miren. Puta madre, borra. Aquí están los nuevos. Ni tan nuevos. De hecho, he estado vendiéndolos bien mucho. Vean, aquí tengo. Tengo un montón. De hecho, tenía más de 100. Tengo en el banco de la meteora como 200 de cada uno. Estos son caros. Valen como 250 mil camas cada uno. Hace unos dos meses, tenías 30% de posibilidades por un día de ofrenda de que subieran. De que salieran dos por uno. Pues hice un chingo. Ahorita vamos a buscar a quién le vamos a subir resistencia. Yo recomiendo criar machos y hembras por separado. Por ejemplo, esta hembra. Uno. Dos. Estos están fecundas. Es lo bonito de las hembras. Las puedes ir preparando para volverlas a cruzar en cuanto nazcan sus bebés. Vean. Vean. Y mientras más espacios tengas en tu cercado, más pavos puedes poner a criar. Ya, como por ejemplo, ahorita estas puras que tengo aquí, les meto su macho puro que posiblemente los tengo aquí ya listos. Vean. Ya los tengo lichos. Y pues son pergaminos potentes de sabiduría seguros. Ahí tengo varios pavos puritos en las otras cuentas. Que pues aquí ya están estas camionilionas listas. Listas para que las panzone. A mí me encanta crear estos pavos. Porque les meto un macho con buen árbol, como los ejemplos de los que me quedé. Estos de acá. Imagínense, ya los tengo estos tres. A nivel cinco los meto con esas camaleonas hembras. Y tengo posibilidad de sacar cualquier pavo de estos camaleones. O sea, es pura suerte, pandilla. Estos ya los voy a dejar subiendo resistencia. Si saben por qué se les va a subir resistencia. O no han entendido nada. Miren. Llevamos veinte minutos, pandilla. Criando. Y aún no termino de explicarles todo. Para que vean que es un tema complejo. Vean. Todos están en menos. ¿Ya se fijaron? El más bajito es este. Menos trescientos. Menos doscientos cincuenta y ocho. Y cada vez que suben, suben aquí. Esto baja. Miren. Dos cincuenta y ocho tiene. ¿Verdad? Aquí. Hay que darle. Hay que darle duro. Y así es como se sube la resistencia, pandilla. Y ahora más falta el amor. Pero pues es igual. O sea. El parámetro estos de la derecha. Vean. Estos suben. Todos los que tengan más. Estos suben. Y que tengan esto vacío. Suben. Como este. Tiene más. Pero está llena. Está lista para cruzarse. Ahora. Hay pavos, pandilla. Que puedes tener al máximo. Como este. Y tú dices. No manches. Virgil. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pavo no fecunda, Virgil. ¿Por qué? Ah. Sencillo, pandilla. Tienes que subirlo mínimo a nivel 5. Eso se sube en peleas o en ofrendas. Y creo que. No me acuerdo. No sé. Esta cuenta ya la sube a nivel 5. Con 0%. Miren. Yo subo pavos. La verdad. Matando templos. Cuando me urge. Con misiones de logros y todo. Miren. ¿Cómo vas tú, mija? O. Yo todos los días subo un pavo mínimo o 6. Con mis demás cuentas dando ofrenda. Vamos a ver. ¿Qué día de ofrenda soy? Coco Paja. Oh, mira. Uy. Si hay algo de mom. Ahorita me voy a. Después de mantenimiento. Subir el. Los posibles de consigo. Me voy a tener un pleno. Sí. Yo creo que ahorita me voy a sacar cocos traumatizantes. Bien difícil. Con la feca. Subí. A 28 inteligencias. O. Orudez. O como se llame. La cosa esa de llamas. Y nomás me durpí un solo coco traumatizante. Mira. Esto se los estoy enseñando. Para que vean como subo. De nivel. A los pavos. Ah. Puta madre. Ahí está. Ah. Pinche Virgil. No sé. Es grosero. Mira. Ok. Ahora. Me subo. Muy importante subirte. Cero por ciento. Vean. Cero por ciento. Nivel nueve. ¿Se fijaron? Ahora pandilla. Yo los pavos. Los subo de nivel con cero por ciento. Cuando son cuentas como. Que no son nivel doscientos. Porque siempre ganan experiencia los pavos. Siempre van a ganar experiencia los pavos. Aunque tengan cero por ciento. Siempre. Ahora. Fíjense. ¿Se fijaron que los dejé aquí? Vamos a ver si me equivoqué. Vean. Este cabrón ya va a menos tres mil. Quítalo en chinga. Miren. Vamos a ver quién más se pasó. Nadie más. Pero. Asústanos. Te tienes que fijar. Y vamos a hacer un cruce. Rápido. Ya para terminar el video. Que está siendo muy largo. ¿Cómo los cruzas? Necesitas un macho y una hembra. Fecundas. Para que estén fecundas. Tienen que tener su parámetro. Madurez completa. Siete mil quinientos. Amor. Y siete mil quinientos. Resistencia mínimo. Y. Lógicamente. Ser un macho o una hembra. Y nivel cinco. Vamos a ponerle. ¿Qué hembra le ponemos? A ver. Para empezar. Vamos a ver el árbol genealógico del macho. Ay. Quieras o no. Siempre me fijo más o menos. Qué pavos hay. Para ver qué más o menos. Me puede salir. Están bien para la chingada todos. Pero este de acá. Si se fijan. Aquí trae este abuelo. Entonces. Hay posibilidades de que salga ese. Son mínimas. ¿Y cómo funcionan? Si quieres que les suba un video. De cuántas posibilidades tienes. Y todo eso de hereditario. Lo vas a ver. Como ejemplo. Muchos que se preguntan lo siguiente. Si mi pavo. Es camaleón. Como este. Y este que es camaleón. ¿Tienes más posibilidades de sacar un camaleón? Sí. Sí las tienes. Pero solo se dobletea. Tengo entendido que para sacar un pavo camaleón. Tienes el 15% de posibilidades. Cuando nace un pavo. Y si los dos papás son camaleones. Aumentan 30. No está comprobado. Y de hecho se dice que. Los abuelos camaleones no afectan en nada. En que salgan sus hijos. Camaleones. Vean. Una vez se los cruzas. Se les baja. 7500. Este tenía 8000. Y se lo bajó aquí. Se agarran. Se mandan acá. Vean. Muy atentos. Este ya está en menos 500. Luego se te va de más. Se regresa. Vean. Y ya está cruceado. La pavita que acabamos de cruzar. Si no me equivoco. Es. Aquí los pas. Fecundadas. Estos son mis pavos que tengo ahorita cruzados para nacer un bebé. Si no me equivoco es. Esta. Lleva una hora. Aquí dice. Una hora. Vean. Aquí te dice las horas que llevan los pavos. Este lleva 20. 20. 115. Este ya me lo nace. Ya se están explicando. Vean. También eres puro mijo. Vean. Level up. Ok. Ah. Los sabios. Ahora chicos. ¿Cómo se obtienen estos parámetros? Sencillo. Son al azar. Así es. Pero si uno de tus pavos ya tiene este como ejemplo. Sabio y portador. Tiene más posibilidades. Tengo entendido que entre 30 y 50 de que salgan con esta posibilidad. ¿Cómo te sale esto? Si mis pavos están como estos. Estos de acá que no tienen nada. Pues salen al azar. Cruzándolos pueden salir. Pero. Excepto el pavo camaleón. El pavo camaleón es imposible que salga con cruces de pavos normales. Imposible. De hecho. Los primeros creadores. Contándome a mí. Aunque el servidor ya lleva un año cuando empecé a jugar aquí. Empezamos a crear de esta forma. Ay cabrón. No hay. Bueno. Nos vendían un pavo camaleón en 3 millones y medio o 4 millones de camas pelirrojo. Sin árbol. Y al azar salía macho o hembra pandilla. No lo vendían aquí. Oh miren. Pergamino de atitudes. Imitar a Yopuca. Pues yo soy un Yopuca. A ver. Yo lo quiero. Gracias. A ver. Pinche Virgil. Te pasas de la lanza. A ver. Vamos a ver cómo le hace. Tararara. Aquí está. Imitar a Yopuca. Pero si yo soy un Yopuca. Está medio. Medio feo. ¿No? Yo pensé que iba a ser otra cosa. Que iba como a saltar o algo. Un millón. Un mes de bonus pack por esto. Uf. Me timaron. Hablando de un mes de bonus pack. Ya me acabo el mes. Pero bueno. Este. Pandilla. Ahora. Si ya sabemos cómo cruzar. Cómo manipular los parámetros. Las reproducciones. Cada vez que cruzas un pavo. Se les cuenta una reproducción. Sea hembra o macho. Por ejemplo. Vamos ahorita. A la fecundada. De hace ratito. ¿Cuántas fecundadita? Hermosa. Preciosa. Es esta de aquí. Vean. Era virgen. Una reproducción. Esto de aquí. No afecta en la cantidad de pavos que tienen. Un pavo. Puede tener de entre una. A tres monturas. Al azar. Y un capavo. Que tiene aquí reproductor. Trae una montura más al mundo. Es decir. Trae de dos seguras. Hasta cuatro monturas. Así es. No es de dos o tres. Trae hasta cuatro. Yo lo he comprobado. De hecho. Vamos a ver. Si está todavía esto. Que salió aquí. Nace. Aquí está. Vamos a ver cuántas monturas nacieron. Hace ratito. Miren. Este de aquí. Me trajo dos monturas. Este de aquí. Me trajo dos monturas. Este me trajo una. Este me trajo una. Una. Dos. Y dos. Cuando me nazca una de cuatro monturas. Se los voy a enseñar. Pero si es posible. Que te nazcan hasta cuatro monturas. De hecho. Es posible. Que nazcan hasta cinco monturas. Pero para eso. Tiene que ser un día de ofrenda. Como el de hace tres días. Que sea que los pavos almedrados. Traían un bebé extra. Todos los de la rama. Si ese pavo almedrado. Todavía es reproductor. Te traería de tres a cinco pavos. Eso ya está comprobado por mí. Pero bueno. Pandilla. Hasta ahora. Pues yo siento que ya les enseñé. Todo lo esencial. Espero que. Miren. Llevo veintiocho minutos. Explicándoles. De hecho. Qué bueno. Que no me grabé a mí mismo. Si no iba a hacer un video. De más de veinte gigas. Y nunca iban a ver ese video. Este. Ya les expliqué. Cómo subir madurez. El cansancio. Que es. Descansarlos una hora cada diez. Cómo sumirles. De la energía. De nivel. Cómo se cruzan. Montables. Este. Doméstica. Fecundidad. Bueno. Doméstica. Pues lógicamente son estos pavos. Los que te nacen aquí. Este. Puedes también. Aquí liberarlos. Para que corran. Se vayan. Y puedes. Hacer esto. Ahora. Estos pavos que tengo acá. Que nacen. ¿Qué haces con ellos Virgil? Puedes venderlos. En mercadillo. Pero les voy a ser sincero. Mucha gente no lo hace porque no quiere regalar sus árboles genealógicos. Otros si los hacen porque les vale un pepino. Yo en lo personal. No lo hago porque para mi se venden más rápido. Los. Pergaminos. Que. Los pavos. Entonces. Yo vengo con este guardia de aquí. Y cada pavo que le des. Te da un pergamino. Son predeterminados. Los pelirrojos te dan dorados. Los almendrados te dan. Dorados. Este. Miren. Aquí. Me van a dar dos inteligentes. Dos potentes de fuerza. Un pequeño de vitalidad. Y tres dorados. ¿Por qué me van a dar esos? Este. El ciruela esmeralda. Me da un potente de inteligencia. El pelirrojo me da un dorado. El ciruela me da un potente de inteligencia. El esmeralda me da un potente de fuerza. El almendrado un dorado. El esmeralda otro potente de fuerza. Almendrado y el pelirrojo me da un pequeño de vitalidad. Y este pelirrojo me da un dorado. Aquí están. Listo. Por eso es que bajan de precio mucho los pergaminos. Por esto. Además de que hay muchos NPCs que venden pergaminos por un pueblo. Luego les subo un video hablando sobre de eso. Y este. Por eso es que hay muchísima competencia de esto. Yo los pequeños no los bajo de precio porque la verdad ya están súper baratos. Pero bueno pandilla. Espero que hayan disfrutado este video. No sé cuántas personas hayan llegado al final. Ah que perro. Lo hace arriba de la montura wey. Oh eso me gustó wey. O sea lo hace arriba de la montura vean. Oh. Eso está padre. Este. Espero les haya gustado el video pandilla. Chito chito bye bye. Ah. Para todos aquellos que hayan llegado a los 30 minutos. Que han de haber sido las personas que realmente les interesa saber cómo criar. Este. Muchas gracias. Se los agradezco por haber llegado hasta acá. No seas malo. Coméntamelo. Si tienen alguna otra duda comentenla. Voy a subir otro video. Este. Aclarando dudas. Dudas que tienen. Y. Comumente hay dudas que ya expliqué en este video. Pero. Si no ven completo el video. Pues no lo van a saber. Así que chaito chaito bye bye. Coman gogos con chorizo. Hasta la próxima. Y pues. Ah. Ya me acordé. Más que nada chicos. Este video se los estoy dejando completo. Así de largo. Porque quiero que entiendan algo. Criar no es fácil. Es muy. Muy tardado. De hecho yo creo una vez. Antes criaba una vez diaria. Ahorita estoy criando una vez cada entre tres a cuatro días. De hecho creo diario. Pero hay diferentes formas de criar. Una es criar todos tus pavos. Y otra es criar de poquitos. Por ejemplo. Ahorita me voy a regresar a los de resistencia. Y yo cuando estoy así. Trabajando. Y dejo la cuenta así. Me regreso. Y miren. Miren. Estos. Comumente. Estos son muy rápidos. Ya se les subió full. Los ven. Meto para acá. Ahora. Estos llevan muy poquito. Lo que hago es esto. Y los que sigan. ¿Cuántos espacios tengo? Tres. Ok. Sigan ustedes tres. Y así es criar todos. 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 Y terminas con las hembras. Es criar todos los machos. Así es. Todos. Todos. Y después. Es cruzarlos. Es cruzarlos. Y después. Vuelves a repetir el proceso. Infinita. Infinitas veces. Hasta que llegan a estéril. ¿Cómo llegan a estéril? Cuando. Las reproducciones alcanzan su máximo. Máximo que es veinte. Se esterilicen con un color verde. Cuando tú los castras. Que es comúnmente. Cuando quieres vender un pavo caro. Para que no tengan tu árbol genealógico. Este. Simplemente lo. Se hace castrado. Que es el parámetro rojo. Así que. Me despido de así. Pandilla. Es. Este es un tema muy largo. De hecho. Hay muchas dudas. Cosas que todavía les puede faltar. Que les diga. Pero créanme. Criar de otro pavo no es fácil. De hecho. Yo para poder sacar. Diez millones de camas. Mínimo. Cada tres. Cuatro días. Criando pavos. Tengo que. Criar diariamente. Dos o tres horas aquí. En mis cercados. Y tengo varios cercados. Tan solo en este gremio. Cuantos cercados tengo aquí. Aquí. Bueno. Estas cuatro casas son míos. Ya que subo el cincuenta metro otra casa. Cercados. Cuatro aquí. Tengo estos. Ya que subo el cincuenta metro otro cercado. Tengo más cercados en otros gremios. Pero casi no los uso. Están chiquitos. Fíjense. Yo creo en estos cercaditos. Imagínense la gente que tiene los cercados de quince. Veinte monturas. Su madre. Yo quisiera tener de esos cercados. Pero yo cuando llegué al servidor. Todos estaban acaparados. En fin. Ahora sí. Cheito. Cheito. Bye bye. Coman huevos. Con su uso. Quejas. Sugerencias. Comentenmelas. Y los dejo. Pay нар